Pues, soy un hombre. Fue una tontería de mi parte. No debí haberme rebajado, es la verdad. Pero es un asunto que quedó hoy en la cancha y ahí lo quiero dejar. Que diga misa. La verdad no lo vi. No lo vi. Gracias a Tomás Boy, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.